Música Las ventajas son múltiples, nosotros también tenemos poco personal de inspectoría, por lo tanto si queremos entregar un mensaje a toda la comunidad, aquí está en forma rápida para todos los cursos, para toda la comunidad uno puede entregar la información inmediata. Se informa a toda la comunidad escolar que la próxima semana son las reuniones de apoderados, es importante la asistencia de los padres para que no falten, se entregarán los informes de nota, los informes de personalidad, por lo tanto es la última etapa para cerrar el año escolar, muchas gracias. Esto es muy fácil de operar, en realidad yo creo que cuando la vinieron a instalar, me explicaron, ellos dejaron todo instalado y me explican cómo se prende, cómo se van detectando los lugares donde uno quiere que llegue el mensaje. Nosotros para el próximo año vamos a comenzar con nuestra jornada de trabajo en la mañana, con una sesión de yoga y eso vamos a ocupar este equipo. Música Me parece algo positivo, ya que los niños lo han tomado de buena forma y nos informa, valga la redundancia, en cuando, un ejemplo, cuando fue el CIMSE, no había que meter ruido, entonces la señora Ángela nos informaba por acá cuando había recreo, también se les ha informado en las reuniones, cuando son las matrículas, no es necesario andar curso por curso, sino que por acá es toda la información. Porque le avisan todas las cosas que pasan dentro del colegio. La reunión es de apoderado, cuando hay y cuando no. Música